Hola, ¿ustedes pusieron un aviso en segunda mano? Sí. Cachito y Burbujita. A ver un momentito. Escúcheme, hola. Hola, sí. ¿Usted no es ni cachito ni burbujita? No, 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 no es mi papá. Bueno. Hola. Hola. Sí. Señor, ¿ustedes pusieron un aviso en la revista Segunda Mano? Sí, sí. ¿Y por qué se atender esa persona que me atendió recién me dice un poquito inseguro? ¿El aviso es verdad o es mentira? No, no, es verdad. Y bueno, entonces, ¿ustedes, por ejemplo, los compromisos los toman de un domingo para otro? Bueno, depende. ¿Sí? Sí, depende. ¿Porque usted tiene mucho trabajo? ¿Eh? ¿Tiene mucho trabajo? Sí, sí. Porque no lo conoce nadie, por eso me llama la atención. Bueno, escúcheme, señor, no sé, ¿qué quiere usted? Y no, lo que yo quiero es que usted me diga redondamente, si ustedes toman compromisos y que no me digan que tiene mucho trabajo, porque yo no me puedo creer que tenga mucho trabajo. Yo llamo gente aficionada y usted me habla que tiene mucho trabajo. Bueno, qué sé yo, no sé lo que me está diciendo. Y lo que le digo es que hay que tener un poquito más de seriedad en la vida, no poner un aviso y después resulta que no atienden, atienden para la mierda ustedes, porque no es correcto, ¿no? Bueno, bueno, si quiere, a ver. Lo que yo quiero es saber si el ofrecimiento de ustedes es un ofrecimiento serio, si hay que contratar... Pero eso me lo dijo, yo he empezado otra vez con lo mismo, ¿no? Y bueno, escúcheme, no fíjese, no se ponga nervioso porque terminamos hablando para mierda todo.